Sí, es también todo un símbolo. Ayer hablábamos también acá de la situación. ¿Dónde estamos? Estamos en la parroquia de Fátima. Hoy se conmemora el día de Fátima que tiene muchos fieles. Muchísimos fieles en Tucumán y en todo el país, pero recordemos que el templo está cerrado por disposición de las autoridades nacionales. Si bien había trascendido un comunicado del episcopado ayer que mencionaba la posibilidad de apertura para la oración personal y para la atención espiritual, la contención espiritual, no de misas, digamos, de congregación de fieles, sino para ir solos a rezar. Aquí en Tucumán no se ha dado esa fase de apertura todavía. Entonces los fieles se han acercado de todas maneras hasta el templo, respetando las distancias, evidentemente la distancia social, para rezar a la Virgen. Sí, bueno, y ahí los vemos, están rezando, van ingresando de a poco. Cada tanto los padres que están en la parroquia se acercan, les dan la bendición, los bendicen con agua bendita. Y bueno, esto suele ser, Gaby, todos los años, multitudinario, ¿no? Hay que decirlo. Es una de las fiestas que más fieles congrega en Tucumán, sin dudas. Y mirá, ¿no? Las puertas podemos ver, ahí está la imagen de la Virgen. Me parece que habían sacado también a la puerta otra de las imágenes que suelen estar adentro, ¿o no? Esa está ahí siempre. Claro, no, pero vimos una, me parece haber visto otra imagen. Una parroquia, ayer hablábamos justamente con quien está a cargo de esta parroquia, con el padre que nos decía, bueno, de que están en una, es una zona donde van fieles de todas las clases sociales, y que además está muy comprometida con algunos cordones de pobreza importantes que hay allí en la zona donde está la parroquia. Sí, podemos ver la puerta del principal del templo que está cerrada. Claro. ¿No? Para, a ver, ahí, mirá a nuestro compañero. Claro, ese es como un jardincito que tiene antes del ingreso la parroquia, ¿viste, Gaby? Mira, está cerrada. Y allá atrás está, ese es el ingreso. Claro, cerrada totalmente la iglesia. Y ahí están haciendo cola de a poco para entrar. Ahí a mano izquierda de la pantalla, atrás a la izquierda, hay un pequeño, una suerte de santería donde se venden imágenes, estampas de la Virgen, que también está cerrado, y los fieles de a poco se acercan. El barrio está muy comprometido también con esta parroquia. Aprovecho y le mando un saludo para Hugo, para Hugo Valdés, para mi suegro, que es bien fiel de la Virgen del Valle, y que estuvo desde muy temprano también manifestando su fidelidad hacia esta Virgen, ¿no? Bueno, así está entonces la parroquia de Fátima. Un saludo para todos los fieles de la Virgen de Fátima. Y recordamos, Gaby, lo que decías al inicio respecto de los templos. Exactamente, que van a permanecer cerrados por ahora en Tucumán. Recordemos que en otros puntos del país se ha ido flexibilizando este tipo de actividad, sobre todo la apertura del templo, para contención de los fieles, pero de manera individual, digamos, no congregación de gente, sino para que pueda uno entrar a rezar a ellos. Pero en Tucumán no, en Tucumán permanecen cerrados y van a seguir así por el momento. Bien.